Se presentó en Comares el libro titulado La España que viví en mis recuerdos Cuyo autor es el comareño natural de la barriada de la alquería Francisco Sánchez Fernández El acto terminó con un concierto de música clásica Interpretado por la banda Concerto Málaga Un concierto natural que nos llena de satisfacción Y es la presentación del libro La España que viví en mis recuerdos Cuyo autor es nuestro apreciado paisano Nacido en la barriada de la alquería Francisco Sánchez Fernández Para el que yo quiero que se le dé un aplauso Toda actividad que ponga en valor nuestro pueblo Nuestras costumbres, nuestras tradiciones Y nuestro folclore Siempre es motivo de orgullo y alegría para todos En este libro nos relata Francisco Con una gran precisión y con una memoria prodigiosa Todos sus recuerdos sobre la vida en las alquerías Entre otros, la importancia de la familia El canto del ruiseñón al borde de la era de la trilla La dureza de los inviernos, la siembra, la vendimia La historia contada por familiar y amigo junto a la chimenea Las partidas de juego de mesa, la vida, la visita al huerto del Daire La estrella del rabo, los que tenemos mi edad y algunos más la conocimos, ¿no? Que zurcaba en el cielo en dirección zur-oeste Y que posteriormente en el 1956 se concluyó que era un cometa Me gustaría comenzar agradeciéndole al pueblo de Comares Y en representación del mismo, al alcalde de don Manuel Robles La oportunidad de presentar hoy aquí este libro de memorias Que pretende ser también un homenaje A estas añoradas tierras Y a esta gente que me vieron nacer Hace ya casi 80 años Que él ya lo ha hecho con crecer Y digo Antes de iniciar el libro de memorias Estuve colaborando Pasar a la reserva No puedo estar en el sillón quieto nunca Estuve colaborando con la revista Amarte Entre los años 2006 y 2011 Y los primeros artículos que dediqué Lo hice a mi pueblo Que están ahí No he podido traer la revista Bueno, he podido traer, pero solo me daban una Una revista que tenemos la asociación Y yo lo que he hecho es sacar fotocopia Ocho o diez Donde está el primer artículo que le dediqué a Comares Simplemente Comares Y luego el segundo Que lo dediqué también a Comares Pero Comares después de su rendición Hoy nos encontramos 6 de diciembre Día de la Constitución Española Aquí en Comares Hemos tenido la presentación de un libro Que ha hecho un vecino aquí del pueblo Sobre su vivencia Cuando su juventud Y los años que estuvo aquí Hasta que ya se fue al ejército Y una vez que se ha jubilado Pues ha hecho un libro muy bonito Que creemos que merecía la pena presentarlo Y que lo conocieran todos los vecinos Se ha hecho una actividad muy interesante Con la presentación Y ahora nos encontramos a punto de comenzar El concierto con la banda Concerto Málaga Una de las mejores bandas a nivel provincial Una excelente De calidad maravillosa Como música clásica que tocan Y vamos a tener un concierto de Navidad Dentro del conjunto de actividades de Navidad Que hemos organizado en el Ayuntamiento de Comares Hemos tenido varias visitas Excursiones por ahí Y también creíamos que hoy era un día muy apropiado Como día de la Constitución que es Que tener una actividad aquí En el Salón de Actos del Pueblo De una gran calidad Para que nuestros vecinos puedan disfrutar De la cultura De nuestra provincia Y de todos los ofrecimientos Que la Diputación nos hace Y colabora con nosotros Así que espero que disfrutéis del concierto Y que los que podáis verlo A través de la televisión Pues disfrutéis de las imágenes que salgan Y vengáis a acompañarnos a Comares En cuanto tengáis un día libre Venid y a disfrutar de Comares Muchas gracias Soy José Manuel Gil de Galvez Líder de Concierto Málaga Y para nosotros es un placer estar hoy Aquí en Comares En un ciclo de conciertos Que ha organizado la Diputación Provincial de Málaga Junto a nuestra orquesta Concierto Málaga Para nosotros siempre es un verdadero honor Venir a los pueblos de la provincia Y por supuesto Un pueblo tan característico como Comares Tan bonito Es verdaderamente una delicia Bueno, Concierto Málaga Es una orquesta de primer nivel internacional Es una orquesta que tiene nominaciones a los Grammys Que ha grabado para los sellos discográficos Más importantes del mundo Y que hoy lo que van a ver aquí Es un ensemble de músicos Que es básicamente Pues casi la mitad de la orquesta Interpretando un programa De música de cámara española Del siglo XVIII De obras recuperadas Por nuestra fundación Hispania Música Por tanto es cultura total Una orquesta de primer nivel de Málaga En un pueblo como Comares Maravilloso para la cultura Y con música de alto nivel Música 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 Música